Una campaña interesante que se dio en el marco de una situación compleja en nuestro país con una crisis económica y social, pero bueno, nuestro compromiso con los santafesinos y santafesinas de representar los intereses de la provincia de Santa Fe en el Congreso Nacional y por eso estamos recorriendo los distintos territorios de la provincia para escuchar sobre todo a las autoridades locales, a los distintos sectores productivos, a instituciones, organizaciones, de cuáles son sus problemas concretos y cómo podemos representarlos de la mejor manera en la Cámara de Diputados. La grieta, como vemos todos los días, cómo se elevan los niveles de violencia en las discusiones. Argentina necesita construir acuerdos, de la pelea nada bueno va a salir y Roberto Labaña es una persona que sabe cómo manejar la economía, que sabe cómo generar esos acuerdos porque él ya lo hizo y el gobierno actual, Mauricio Macri, ya tuvo la posibilidad de gobernar, el kirchnerismo también y la realidad es que hoy tenemos un 34% de pobres, que fue construido por los dos, que no hay un modelo de desarrollo productivo para nuestro país, que genere empleo, que respete las economías regionales. Necesitamos construir un nuevo país y lo tenemos que hacer no con peleas, sino con acuerdos y eso es lo que propone el consenso federal. Esperamos que la gente dé un mensaje, pero por la positiva, no que vote con miedo, con miedo a que vuelva uno, con miedo a que siga otro, que vote con las esperanzas y con las expectativas de que se puede generar y crear un país diferente, que no estamos destinados a vivir como vivimos y que hay políticos que hacen las cosas de una manera distinta, con coherencia, con honestidad, con seriedad, con responsabilidad y sobre todo uniendo a los argentinos.